Bueno, hola a todos, hoy estoy aquí en mi cocina, acabo de recoger la cocina y ya tengo preparado para enseñaros como se hace un bizcocho super esponjoso, yo sé que os he dejado un vídeo de como hago bizcocho en la panificadora ya sabéis, el orden de los factores no altera el producto, al menos en este caso cuando quiero hacer un bizcocho lo hago en la panificadora, meto los ingredientes y la panificadora lo hace todo y ya está pero hoy me he propuesto haceros uno porque a veces sabéis que os invitan unos amigos a cenar o vais a comer a cualquier sitio y de postre queréis llevar un bizcocho o hacer un bizcocho y rellenarlo con nata, con lo que sea entonces yo os voy a enseñar como lo hago yo para que quede bien esponjosito, para que a todo el mundo le guste o sea, cuando el bizcocho queda esponjosito queda super grandote y tiene una pinta increíble ahora os voy a a enseñar todos los ingredientes y eso que tengo aquí preparados yo peso la harina, el azúcar y todo, tengo una báscula pequeña que os lo enseñaré y peso todos los ingredientes así que no os vayáis que está muy interesante bueno mirad, ya le he puesto lo que es mantequilla tanto en el papel como alrededor de la base vale, este recipiente hará como unos 20 centímetros de diámetro o algo así es que hace tantos años que lo tengo que ya tenía la pegatina y ya se le ha ido todo el nombre y todo pero bueno, tiene muchos añitos y la verdad es que me va super bien para hacer esta clase de bizcochos vale, bueno, ya le he untado de mantequilla, os lo voy enseñando así porque si no el vídeo se haría larguísimo vale, y ahora os voy a enseñar los ingredientes porque esto ya lo dejo preparado y el horno ya lo pongo a precalentar vale, y ahora os voy a enseñar todos los ingredientes y cómo lo preparo bueno, mirad, os voy a enseñar todos los ingredientes vale, yo para batir bato con esta batidora que tengo lo podéis hacer con el aturmis pero si puede ser con estas varillas porque harán que las claras suban mucho mejor vale, y queden más esponjositas yo os recomiendo que si tenéis las varillas utilicéis las varillas y si no, pues a mano, vale bueno, ya he separado las claras de las yemas son 5 huevos, vale he separado las claras de las yemas he puesto las claras en la batidora para montarlas y luego ya pondremos lo que es las yemas bueno, tengo un limón rallado aroma de vainilla voy a apartar esto un limón rallado como veis lo he rallado todo aroma de vainilla un vasito de agua y de aceite o sea 75 mililitros de agua y aceite vale 250 gramos de harina y 250 gramos de azúcar esto es lo que yo utilizo y un sobrecito de levadura vale yo en este caso voy a utilizar de royal es igual el que utilicéis de cualquier marca cualquier marca blanca no tiene por qué ser royal vale bueno estos son los ingredientes bueno y como os he dicho al principio he separado he separado las claras de las yemas así que voy a proceder a batir las las yemas vale venga voy a hacerlo con una mano para que lo veáis lo que si hago es que a las claras le pongo una pizquita mirad una pizquita de sal porque las claras no tienen ningún sabor tienen muy poco sabor y al meterle esa pizquita de sal le haces que se le active un poquito el sabor vale así que vamos a ponerla en marcha y a montar las claras bueno cuando esperad cuando lleve un ratito que se estén batiendo las claras yo lo que hago es que pongo la mitad la mitad del azúcar vale cuando ya está que le falta ya poquito cuando ya hay más espumita le pongo la mitad del azúcar bueno como veis cuando haya llegado a este punto lo que hago es que le añado como os he dicho la mitad del azúcar vale más o menos vale no tiene por qué ser exacto pero más o menos y hasta que se queden a punto de nieve bueno mirad cuando ya ha llegado más o menos a esta consistencia veis mirad que pongo la espátula que se pueda coger como si fuera nata veis pero que no chorree vale esto ya está montado uy que manchado esto bueno como veis ya tiene una consistencia ya muy suavecita vale entonces las claras ahora las voy a poner en este recipiente que tengo aquí vale y voy a proceder a poner las yemas bueno voy a sacar lo que es las claras que ya están lo suficientemente montadas como podéis ver como han quedado vale bien cremositas y bien montadas que no gote veis yo cojo la espátula y no gotea o sea no chorrea tiene que estar bien montado y lo voy a poner en este otro recipiente vale bueno es que porque el de la batidora lo necesito para montar ahora las yemas vale para mezclar las yemas bueno voy a poner todo aquí y Bueno, como veis, el recipiente de la batidora no lo voy a lavar, ¿vale? Porque lo poco que queda no le va a alterar al bizcocho Ahora pongo lo que es las yemas dentro del recipiente este De la batidora Voy a hacerlo con la misma espátula Y también con el huevo Voy a batir lo que es primero un poco el huevo Bueno, no hace falta batir de todo los huevos, ¿vale? Se bate un poquito, que quede así espumosito Y ahora le voy a añadir lo que es la cáscara de limón A ver si puedo así con una mano sola Para irlo enseñando, ¿vale? El agua con el aceite Mitad de agua y mitad de aceite ¡Oh! En total 75 mililitros Soy un caso Estos son cosas del directo Señoras y señores Cosas que suceden en el directo Limpio aquí un poquito Que si no, vamos a hacer un desastre Vale Le pongo unas gotitas De aroma de vainilla A ver si puedo abrirlo Bueno, esperad, habré conseguido abrir Y le pongo unas gotitas, ¿vale? Una cosita así Una muy poquita cosa ¿Vale? Y lo voy a batir otro poquito Bueno, una vez está todo mezclado y batido Vamos a sacar el recipiente He sacado el recipiente de la batidora Y ahora le voy a meter la harina ¿Vale? Pero la harina la vamos a tamizar Con un colador ¿Vale? Tengo aquí este colador Voy a poner aquí Los 250 gramos de harina ¿Vale? Y lo vamos a tamizar Para que no queden grumitos de la harina Y que quitarle todo lo que es todo el aire ¿Vale? Cuando ya he tamizado toda la harina Como habéis visto No queda nada de harina ¿Vale? Voy a ponerlo otra vez en la batidora Y que bata otro ratito Voy a deciros que al tamizar la harina De verdad Hoy no es mi día Se me ha olvidado ponerle el royal Pero bueno Se lo vamos a añadir ahora Que no pasa nada De todas formas La harina que yo le pongo Es harina de bizcochos Ya para bizcochos Que ya tiene un poquito de De levadura ¿No? Pero a mí me gusta ponerle Yo le pongo un sobrecito de levadura Y lo voy a batir Mirad como va quedando Lo dejo que vaya batiendo Que no queden grumitos Que no quede nada Que quede bien Bien batido todo Bueno Y una vez ya Yo creo que más o menos ¿Vale? La consistencia que tiene Mirad Bueno Una vez está todo bien batido Vamos a mezclarle Las claras Pero las claras Las vamos a ir añadiendo Poquito a poco Y a mano ¿Vale? Ahora Voy a ir poco a poco Añadiéndole las claras montadas ¿Vale? Fijaos que textura Muy poco a poco ¿Vale? Para que no Las claras No bajen mucho Lo voy mezclando Os voy a enseñar Como se va mezclando Mirad Voy mezclando Poquito a poco Lo que es la masa Con las claras He añadido Una cucharada Grande Y ahora Iré añadiendo Otro poquito más Hasta Mezclarlo Lo que es Todas las claras ¿Vale? Poco a poco Fijaos La textura Que tiene ya Que se nota Que está Súper Súper Esponjoso Bueno Vamos a poner Otro poquito Otro poquito Aquí ¡Ay! Que se me cago Es que con la cámara En una mano Y con la otra Pues Es un poquito difícil Bueno Vamos a ir mezclando Poquito a poco Bueno Voy a ir mezclando Así Poquito a poco Hasta mezclar Lo que es Todas las claras Y os enseño Cómo ha quedado Fijaos Que ya He acabado De añadirlo todo Estoy mezclando La última cucharada Esperad Que este enfoque Mejor ¿Vale? Ya estoy Fijaos Que cuando yo Voy Voy mezclando La textura Que ya tiene en sí El bizcocho ¿Vale? Ya se ve Esponjoso Una vez Este Hay que mezclarlo Poquito a poco Para que las claras No bajen mucho ¿Vale? Así Dándole vueltas Hacia el mismo lado Fijaos La textura Que ya tiene El bizcocho Bueno Ahora lo voy a verter Todo lo que es El bizcocho Aquí En el recipiente Que ya tengo Con mantequilla Y lo vamos a poner En el horno Que ya lo tengo En Precalentamiento A ver si lo veis Vale Es que no sé Si se verá aquí Ya lo tengo En precalentamiento Es que está Debajo de la aguja Y no se ve Lo tengo A 130 grados ¿Vale? Arriba Y abajo ¿Veis? El dibujo Arriba Y abajo A 130 grados A ver Lo voy a bajar Un poquito ¿Vale? Veréis El truco está No está solo En los ingredientes Del bizcocho Sino también En la temperatura Del horno Bueno Voy a ponerlo Y ahora os Picaos la textura Que ya tiene En sí ¿Vale? Ahora hay que darle Unos movimientos Y unos golpecitos Para quitarle el aire Lo moveremos Un poquito así Para que quede bien Uniforme Y le daremos Unos golpecitos Para que no quede Ninguna burbujita De aire ¿Vale? Y lo voy a introducir En el horno Bueno Mirad Os lo voy a enseñar Mirad Lo he puesto Lo que es En la parte Más baja Del horno ¿Vale? Para que se haga Desde abajo Hacia arriba De esa manera Así subirá Un poquito Y el horno No tiene que estar Muy fuerte Porque si el horno Está muy caliente El problema será Que os subirá mucho Y luego Cuando lo saquéis Bajará Y os quedará Totalmente hundido Y eso no lo queremos Queremos que esté Alto Y uniforme ¿Vale? Así que hay que ponerle Una temperatura Ni muy alta Ni muy baja Porque si la ponemos Muy baja Sucederá lo mismo Y os tardará mucho En cocer Y hay que ponerle Una temperatura Mediana ¿Vale? Yo lo pongo Lo he bajado un poquito Tenía 130 Lo he bajado un poquito Y lo he puesto Arriba y abajo Vosotras Cada horno Tiene Un Una calor Bueno Es diferente ¿No? Cada horno Tiene su Su Temperatura Diferente Claro Vosotras Tenéis que saber La temperatura Más o menos ¿Vale? Arriba y abajo No sé ¿Cómo os lo explico? Soy muy mala Para explicar estas cosas Tenéis que saber Más o menos La temperatura Que De vuestro horno Si calienta Más o menos Depende de la temperatura ¿No? Porque por ejemplo Yo a 130 Hago un pollo Vosotras no Igual lo tenéis que poner A 270 Porque este horno Es de vapor Y calienta muchísimo ¿Vale? O sea que Hay Tenéis que jugar Con la temperatura Jugar en el sentido Que bueno No subir y bajar Cada vez que está el bizcocho Eso he hecho Evidentemente Porque si no Se acabará bajando Pero con el tiempo Hay que aprender A saber la temperatura De El horno De cada uno ¿No? Digamos No sé si me habéis entendido Pero bueno Vamos a esperar A que suba el bizcocho Y cuando esté Un poquito subido Os lo enseño Fijaos ya Como ha subido Que está casi Está casi Arriba ¿Lo veis? Pero está Totalmente uniforme Que eso es lo que queremos ¿Vale? Que quede uniforme Para que vaya subiendo Todo por igual Y quede bien altito Como veis Ya está casi Por el borde Y sigue subiendo Luego Os enseño Otro poquito más A ver Como va quedando Hasta que acabe De hacer Totalmente El bizcocho Mirad Como va subiendo Por cierto No os he dicho Cuanto tiempo El tiempo Es muy variable Por ejemplo Yo le pongo Como unos 30 minutos ¿Vale? A según vea Como se va haciendo El bizcocho Le pongo 30 minutitos Y si luego Creo que le hace falta Un poquito más Pues le pongo Un poquito más De tiempo Voy mirando Una vez lo veo Ya un poquito Doradito De arriba Lo que hago Es abrir Mirad Esperemos Que no No nos baje Ahora A ver Lo que hago Es abrir Como podéis ver Si yo Voy a coger Un trapo Si yo lo muevo ¿Veis que se mueve? Es porque está Muy crudo aún ¿Vale? Entonces Le voy poniendo Otro poquito Más de tiempo Yo le he puesto 30 minutos Y si luego veo Que le sigue Haciendo falta Pues le pongo Otro poquito Más de tiempo Pero fijaos Cómo está subiendo ¿Vale? Bueno Ya está Ya ha acabado El horno Del tiempo Ahora voy a ver Cómo ha quedado Y a ver si necesita Otro poquito Más de tiempo ¿Vale? Voy a coger Esperad que cogeré Una manopla Esta manopla Mismo La pobre manopla Ya la pobre ¿Veis? Ahora lo voy a dejar Que dore un poquito más Porque yo creo Que le hace falta Un poquito más Parece que está blanco Pero es por la luz Mira Tengo aquí Un palito De estos chinos Mate Lo voy a pinchar Sale Totalmente Seco Lo veis Pero lo voy a dejar Diez minutitos más El agujerito Que le he hecho ¿Veis? Ya está más o menos Diez minutitos más Para que se dore Un poquito ¿Vale? Como la temperatura No está muy alta Está más bien bajita Lo voy a poner Otros diez minutitos Muy poquito Enfoca Y Diez minutitos Y lo voy a dejar Diez minutitos más Pero yo creo Que ya está hecho Porque ha salido El 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 palillo chino Lo utilizo mucho Para esto Ha salido Totalmente Seco Lo voy a dejar Que se dore un poquito Se ve blanquito Por la luz Pero está doradito ¿Vale? Ya han pasado Los últimos Diez minutitos Voy a sacarlo A ver Que tal Creo que esto ya está Voy a ponerme La manopla Pintaza tiene Voy a dejarlo Aquí encima Voy a dejar Que se enfríe Un poquito Voy a poner esto Bien Vale Voy a dejar Que se enfríe Un poquito Está perfecto Y luego Lo voy a poner Dentro de este recipiente Esto lo compré En el Lidl Y va súper bien Porque si Hago un bizcocho Para llevar A algún sitio Algo Tiene como una sita Y puedo llevarlo Donde quiera Y aparte de eso Aquí dentro Como no le da el aire El bizcocho No se seca Y tarda Una Incluso Dos semanas Y está Súper tiernecito Ahora lo voy a desmoldar Os lo voy a enseñar Y lo voy a meter Aquí Bueno Como ya se ha enfriado Un poquito Ya lo he dejado Enfriar un poquito No está No está Muy caliente Pero bueno Ahí Vamos a abrirlo Vamos a quitarle esto ¿Veis? No se ha pegado Absolutamente nada Lo ponemos ahí Para lavar Lo vamos a poner aquí Voy a poner aquí Fijaos Que fácil De De desmoldar Al ponerle El papelito Yo Por ejemplo Si yo ahora Fijaos Que 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 Grosor Y que Esponjoso Ha quedado Es una pasada Si yo ahora Por ejemplo Lo quisiera decorar En vez de ponerle Esta parte Hacia arriba Le pondría La de abajo Mirad Si yo ahora Hago esto ¿Vale? La parte de abajo Al quitarle El papel Queda Totalmente Lisa Y podéis Cortarlo Abrirlo Decorarlo Y esta parte Y esta parte Está mucho Más Lisita ¿Veis? Se ve Muy doradito Esperad Fijaos Que al sacarle El papel La parte de abajo Ha quedado Mucho más Lisita Ha quedado El mismo Grosor Y podéis Como os he dicho Antes Cortarlo Decorarlo Y os quedará Perfecto ¿Vale? Ahora voy a cortar Un trocito Para que veáis Lo esponjoso Que ha quedado Bueno He cogido Un cuchillito De sierra Y os voy a cortar Un trocito A ver si puedo Con una mano Yo creo que sí Súper suave Súper suavecito Ha quedado Vamos a ver Lo voy a coger Con la mano Mejor Lo voy a poner Aquí encima Para que veáis Cómo ha quedado ¿Vale? Súper esponjoso Mirad Pero esponjoso Aún está un poquito Caliente ¿Veis cómo sale humo? Por dentro Aún está caliente Pero fijaos Qué maravilla Pues así es Como hago yo El bizcocho Muy esponjosito Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Y hasta el próximo vídeo Adiós